Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar las compritas que he hecho para prepararme para las fiestas. Llega naviombre y es el mejor momento para comprar las cositas para navidad. A los mejores precios. Ya sabéis que con el Black Friday tenemos las grandes ofertas en todas las marcas. Y no solamente en moda sino en muchos más campos. Ya sabéis que yo ahora últimamente estoy renovando o haciendo la renovación del piso de mis padres y ando siempre en búsqueda de cositas para decorar. Y es que en Letyshops durante todo este fin de semana, incluido el lunes, que será Fever Monday, van a tener el cashback en algunas tiendas multiplicado hasta por 3. Por ejemplo, en Ikea, que es una de las tiendas en las que yo viviría porque me encanta todo lo que tienen y ya de por sí tienen muy buenos precios, de un 3,7% que es el cashback que tienen habitualmente, ahora mismo, durante este fin de semana, tendrán el 11%. Y fijaros que la diferencia es bastante grande. Especialmente si lo que quieres es comprar muebles o decoración, que suele ser bastante más elevado de precio. Como os decía, no solamente van a tener cositas de decoración, este es el campo en el que yo me voy a fijar ahora mismo para hacer mis compras, pero también van a tener cositas de todo tipo, como por ejemplo, perfumería, que si queréis hacer regalos de navidad, que por ejemplo en Primor o Douglas, que tienen muchas cositas muy monas para hacer regalos navideños, van a estar también con súper descuentos y súper cashback. Así que os animo a que hagáis vuestras compras con antelación y así a ahorrar unos dineritos en Navidad, que nunca viene mal. Yo os voy a dejar el link abajo en la cajita de información para que lo tengáis. Simplemente tenéis que entrar, os descargáis la aplicación, os registréis con vuestro usuario y contraseña y paséis a buscar la tienda que más os guste, ya sean las que os he mencionado o muchas otras que también van a estar en descuento. Y así de fácil vais a tener luego el dinerito de vuelta en vuestra cuenta, que hoy al final de mes encontrarse con 20 o 30 euros de más, créeme que a nadie le amarga. Bueno, ahora sí que sí no me enrollo más y voy a enseñaros toda la ropita. Bueno, lo primero que os enseño es la americana que llevo puesta, que estoy enamorada de ella, o sea, me la quiero poner, a todas horas y es que me encanta porque es una americana de tipo oversize, pero entallada, muy muy bonita. Me encanta la largura que tiene, para mí es la largura perfecta, porque yo al ser bajita, esta largura me ayuda muchísimo a proporcionar mi cuerpo, a que se me vean las piernas más alargas, el torso incluso, no sé, me gusta muchísimo la forma. También me gusta el hecho de que tenga hombreras y que se vea estructurada, que se vea bien armada, es bastante gruesita. Yo diría incluso que me la puedo poner con un suéter de bajo o un jersey de cuello alto o algo de lana muy abrigado y me sirve hasta de abrigo como capa extra, no sé, me encanta. El color también es un gris antracita precioso, muy de esta temporada y que, pues bueno, que deciros, que las que seáis amantes del negro, si ya estáis hartas de ir siempre con todo negro, pues el gris es también una muy buena opción. Esta americana tenía un precio de 49,95, yo la verdad que la veo bastante bien para lo que es, porque estas americanas ya en Zara se están subiendo bastante, pero, pues bueno, esta está muy bien de precio. Y bueno, recordad que ahora en Black Friday va a estar seguramente mucho mejor. Bueno, y lo siguiente que cogí fue otra americana y es que a mí me encantan las americanas de Zara. Todos los años me compro un par, por lo menos porque es una inversión que, aunque, pues sí, es dinero, 50, 60 euros es dinero, pero es como que hace que mi fondo de armario esté bien repleto y bien surtido. Este tipo de americanas así, jaspeadas y con algo de brillantina, creo que es perfecto para las ocasiones que vienen ahora, porque si no sois mucho de ir en vestido o muy arregladas, este tipo de prenda te salva un montón. Vas con un mono negro o con un pantalón de cuero negro, un top bonito debajo, y luego te pones esta americana y luces espectacular, súper elegante y sobre todo sigues yendo abrigada, porque la verdad que muchas prendas que hay de fiesta, pues te congelas, te vas congelada y sin embargo con este tipo de prendas, pues no pasa eso. Y a mí me encanta, incluso si tienes que salir por ahí, pues bueno, luego te quitas la americana y ya tienes tu blusita o algo bonito debajo, pero siempre vas como que muy elegante, muy bien vestida. Y sobre todo que no va a pasar de moda, que es un clásico y sienta fenomenal. Y esta americana de aquí tenía un precio de 65,95. Lo siguiente que cogí en Zara fueron estos leggings o pantalones muy finitos. Sí, lo describen como legging, pero es un legging de un material un poco distinto. Además no son tan elásticos. Eso no sé si me acaba de gustar mucho, porque no me gusta tampoco ir muy ajustada por la parte de abajo, sobre todo en el tobillo y así, no me gusta. Pero los he pensado para las nuevas botas que tengo en color cremita y creo que van a ir súper bien para ponérmelo luego, pues no sé, con maxi jerseys o con otra prenda maxi arriba. Creo que puede quedar muy guay. Incluso con esta americana que llevo en gris, también le puede hacer mucho contraste, porque el beige y el gris me parece que son buenos amigos. Y este pantalón tenía un precio de 22,95. Me gusta el hecho de que, aunque sea un legging, tiene como forma en sí de pantalón. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Tiene unas pinzas por la parte de atrás y tengo esperanzas de que sea bastante favorecedor. No lo sé todavía, pero sobre todo lo he cogido, como os digo, para, pues no sé, para ese tipo de jerseys luego navideños, súper grandes, gorditos, para ponértelo. Y el legging, pues qué contraste. Eso fue todo lo que cogí en Zara, que son como mis cositas súper top. Y luego en Stradivarius también compré varias cosillas que me llamaron mucho la atención. Stradivarius también es otra de las tiendas que me gusta bastante, su relación calidad-precio. Es un poco más económica que Zara, pero también tiene un peli menos de calidad en algunas cosas, pero la verdad que me encanta. O sea, me encanta, no voy a decir lo contrario. Y me compré varias cosillas. Lo primero que me cogí fue esta camiseta de aquí, que a mí me recuerda a los elfos de Papá Noel. Y bueno, pues yo tengo un G6 así en Zara y lo he usado muchísimo, muchísimo. Lo compré hace dos años, me parece, o el año pasado, ya no recuerdo. Creo que el año pasado. Y este me ha gustado porque es en versión camiseta. Y también que es más larguito y un poco más ancho. Cosa que es como en plan para ir un poco más cómoda, porque el otro, la verdad, es que para algunas ocasiones me noto muy apretada. Y sin embargo, pues este es como más anchito. Sí que es cierto que yo me cogí una talla S y hay hasta la XS, pero yo lo quería como un poquito más relax. Esto para cualquier comida un poco más informal, que vas, pues no sé, con familia o con amigos, pero que no te quieres arreglar tanto, pues me parece súper mono. Incluso con una americana verde por encima, o roja, súper navideño y discretito. No sabéis lo típico navideño de lentejuelas. Entonces son unas alternativas, opciones, que a mí me gusta tener. No os he dicho su precio. Su precio era de 9,99. Bueno, y me compré este pantalón tipo cargo, que me llamó la atención. No sé cómo me quedará, pero me llamó mucho la atención. Tenía un precio de 25,95 y me gustó mucho su color. Por lo que os digo, por ejemplo, para combinarlo con esta camiseta de tipo reno y luego poner, no sé, una chaqueta por encima. No sé, es un pantalón distinto, que a la vez por el color crema lo hace elegante, dependiendo cómo lo combines también. Y lo veo pues muy ponible, muy versátil para estas fiestas. Para ir más de sport o para salidas de día. No sé, que si vais a ir con los niños a hacer cualquier actividad, pues también es un pantalón súper ponible, que bueno, pues para ir en plan con zapatillas deportivas, vas genial. Y también para combinar con ese pantalón me cogí este suetercito aquí, que es un básico para mí, pero me gusta porque tiene el cuello subido, pero no tanto. Tengo muchos de cuello Perkins o de cuello alto, pero así de cuello medio redondo, no tengo tantos. Y este me ha gustado bastante. También me lo cogí en talla S para que no fuera tan pegadito y sobre todo para que no sea tan corto, porque a veces cuando te cojas una talla tipo XS o pequeña, pues es como que están muy cortos y yo la verdad que no me siento tan cómoda, menos en esta temporada, yendo con ropa tan corta. Entonces este es perfecto. Me gusta también para ponerlo con los leggings, por ejemplo, y poner un chaleco o ponerte otra prenda por encima para hacer así como capas. Creo que quedaría súper bonito y pues eso, para cualquiera de los dos pantalones en ese mismo color, ya sabéis que los outfits monocromáticos me tienen muy obsesionada desde hace mucho tiempo. Me gusta como queda y me gusta el efecto que hace en la silueta, el efecto que hace en lo elegante que queda el look, todo en crema o todo en beige y además estos combinan como súper bien entre ellos. El suetercito tenía un precio de 12,99 y la verdad es que lo he visto bastante bien de precio. Bueno, ahora voy a otra gama de colores que ahí mismo me cogí en Stradivarius, me cogí este jersey en un azul clean apagado. O sea, es azul clean, pero no es vibrante. Me encanta este color para fiestas. No sé por qué, pero no tengo tantas cosas de este color. A ver si me animo un poquito, pero creo que es un color muy favorecedor, muy festivo, pero a la vez clásico. Creo que con el tono, por ejemplo, con marrones o con camel hacen una muy buena combinación y el azul con vaqueros pues también hace súper buena combinación. Entonces, pues me apetecía muchísimo para tenerlo, pues eso, para cenas, etc. Yo soy muy de en plan suéter, un jean que te quede precioso, unos taconazos y es que ya vas ideal. Estoy todavía en búsqueda de mis taconazos perfectos porque la verdad es que ya he bicheado algunas tiendas que tenían taconazos, pero ninguno me convence. Entonces, yo quiero coger el que me enamore, no el que me guste sin más, sino uno que me enamore. Y por ejemplo, unos de color azul, me harían falta. Así que ya sabéis, si tenéis recomendaciones, también os invito a que las dejéis por aquí en los comentarios. Y así las puedo yo ver y me decís dónde puedo comprar esos tacones perfectos. Bueno, este suetecito tenía un precio de 9,99. Lo he visto ideal de precio porque este mismo, así, el mismo modelo y todo, con botones, porque tiene los botones en el puño. Lo tienen en Zara y creo que cuesta 20 euros. Entonces, pues este me ha parecido que está genial. Y después me he cogido dos pares de pantalones vaqueros para probar cositas. Ya sabéis que yo, los vaqueros y yo, tenemos una relación muy estrecha, siempre me encantan. Me siento súper cómoda con ellos y me siento elegante, que lo puedo combinar con una americana y perfecto. Además, tengo una americana de Zara en ese mismo tono azul que creo que va a ir ideal con estos vaqueros. Y los vaqueros son estos de aquí en un azul oscuro. Si os soy sincera, no tengo tantos vaqueros azul oscuro porque me gustan más los que son claros. Pero, pues me parece que los oscuros es como que dan un toque un poco más elegante, más festivo, menos casual. Los claritos son como más casual. Entonces, para las fiestas que vienen, me apetecen unos oscuros, por lo que os digo. Además, creo que este tono en concreto con color rojo en la parte de arriba puede quedar ideal. No he cogido nada en rojo, pero en mi cesta de Zara de rebajas, de Black Friday, ahí tengo cositas rojas para Navidad, así que ya las estaréis viendo. Y bueno, pues nada, el vaquero este es pitillo, de talle alto, es skinny, súper talle alto y pues no sé qué tal me quedará. Yo lo veo súper bonito, pero vamos a ver qué tal queda puesto. El vaquero tenía un precio de 19,99 y sinceramente me parece un precio ideal. Bueno, y el siguiente vaquero que os enseño es este de aquí. Este ya es muchísimo más casual y creo que por ejemplo pues con la camiseta verde o con la camiseta blanca pues ideal. En plan comida familiar todos juntos, una barbacoa todos juntos o yo que sé, comida con los primos, ya sabéis, algo mucho más casual. Creo que este tipo de vaqueros son lo que yo me pondría. Este me gusta porque tiene los rotos, estos de aquí. Yo soy muy de rotos en los vaqueros y la verdad es que últimamente me estaba volviendo más clasita y estaba eligiendo todo pantalones que no tuvieran rotos y así. Y este lo he visto y me ha llamado la atención. Este es tipo mom slim fit, cosa que es un corte que a mí me gusta porque los mom son como muy cómodos pero al hacerlos slim fit es como que los hace un poquito más favorecedores. Es un pantalón que yo le llamo recto porque para mí es más bien recto, la pierna acaba recta y tiene todo el bajo de silachado también para que lo haga muchísimo más como sport. Pues ya os digo no sé qué tal me quedará ya veremos cómo queda puesto y este tenía también un precio de 19,99 dólares. Creerme que los vaqueros en Stradivarius me gusta mucho cómo sientan o sea sientan muy bien son muy favorecedores pero es que además tienen súper buen precio porque un vaquero 20 euros no sé yo lo veo ideal. Me he cogido un par de vestiditos para ocasiones ya mucho más elegantes no sé si el fin de año o parrilles no sé no sé qué haremos pero si es que me toca ir un poco más elegante o si es que en navidad nos vestimos de gala porque a veces nos vestimos más de gala yo en mi casa os hablo de mí de mí personalmente de lo que nosotros acostumbramos a veces en navidad nos vestimos pues súper elegantes y tal y otras veces vamos súper casual en plan un jersey de estos feos navideños y vaqueros entonces dependiendo un poco lo que les apetezca a los demás haremos una cosa u otra pero en fin de año el 31 de diciembre siempre nos vestimos así como muy lentejuelas brillos y demás así que me he cogido unas cosillas y os las voy a enseñar la primera opción que me he cogido ha sido esta de aquí que es un vestido de lentejuelas entero si sois amantes del brillo esto os va a encantar tiene bastante escote tiene sus copas vale tiene todos sus copas esto para que pues bueno si no quieres llevar sujetador no tengas ningún problema porque esto va a ir bien sujeto y luego el tipo de manga también es muy bonito es manga tres cuartos pero tiene una pequeña abertura aquí como para hacerlo más coqueto más interesante me gusta el hecho del corte que tiene es un vestido corto no exageradamente corto y luego tiene pues en eso entalla bastante bien la cintura y se abre en la cadera así como haciendo mucho vuelo me gusta la lentejuela que tiene me gusta que es pequeñita y que se ve elegante no se ve excesivamente aparatosa y la verdad que es un vestido muy muy bonito de muy buena calidad y que os lo recomiendo un montón bueno después me he pedido este otro vestido que es un señor vestido en este mismo tono que os he dicho así como azul como un azul clean muy elegante y bueno pues este vestido de aquí me ha parecido alucinante el escote que tiene lo tiene también con una especie de transparencia me gusta mucho la manga que es cortita muy cortita y me ha encantado también la falda de raso el raso en faldas vestidos y demás siempre le da como que ese toque elegante y si no sois mucho de brillos pues el raso es una muy buena opción me gusta este también porque al ser un color oscuro la lentejuela se ve pero no tanto no es tan llamativa la verdad me parece muy elegante tengas lo que tengas si tienes un evento formal que te quieras ver elegante pero sin exagerar este vestido pues bueno es ideal para los que no les guste nada lo discreto os traigo esta otra opción debo reconocer que aunque sea yo creo que la más llamativa para mi gusto es la que mejor me sienta la que me ha encantado y la que probablemente utilizaré en el momento en el que me toque sacar el traje de gato es este vestido de aquí me parece precioso tanto los colores que tiene además un tornasol súper bonito dependiendo de cómo le dé la luz hace un juego de tornasol en verdes en rojo bueno es alucinante me parece además súper navideño por los tonos que tiene y pues bueno perfecto para estas ocasiones así un poco más elegantes que necesitas pero que no te quieres gastar tampoco un ojo de la cara este también tiene sus copas su copa por debajo así que si no quieres llevar sujetador tampoco te hace falta y lo que me gusta mucho de este vestido es que abriga un montón ya sabéis que yo vivo en una zona muy fría y siempre hay que tener esto en cuenta porque al final me puede gustar mucho un vestido cortito o de manga corta o lo que sea pero es que no es nada práctico porque me pasaría toda la noche con el abrigo puesto por el frío que voy a pasar entonces si queréis lucir el vestido y no lucir el abrigo pues esta es una muy muy buena opción y además entalla súper bien al cuerpo a la silueta y queda muy bonito bueno pues estas han sido mis propuestas las cositas que yo he decidido tener para esta temporada las cositas que creo que no me pueden faltar para esta temporada y espero haberos dado ideas y sobre todo que aprovechéis los descuentos y que compréis todo muy económico para que el bolsillo no se resienta muchísimas gracias por verme un día más y recordad que todos los links estarán abajo en la cajita de información nos vemos pronto adiós y Gracias por ver el video.